Esta semana en el resumen de noticias les informamos que la Sala Constitucional celebró su 30 aniversario resaltando la importancia de la independencia de sus decisiones para la democracia de Costa Rica. Durante el seminario de la conmemoración del 30 aniversario de la Sala Constitucional, la directora del Programa del Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer, Marie-Christine Fusch, presentó una herramienta de búsqueda de jurisprudencia. Dicha herramienta cuenta con una base de datos de más de 2 millones de documentos de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para explicar un poco más el contexto de la base de datos, desde el Programa del Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer, es muy importante la promoción de la jurisprudencia de los tribunales, cortes y salas constitucionales en el continente. Y también el intercambio, la integración de esas cortes y esos tribunales en la región. Por esto, hemos creado esta base de datos que contiene todas las sentencias, autos, opiniones consultivas de los tribunales, cortes, salas constitucionales en todo el continente latinoamericano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta base de datos contiene más o menos 2 millones de documentos y con unos buscadores va a ser posible buscar, por ejemplo, por temas, por palabras claves, si por ejemplo pone libertad de expresión, le van a salir todas las sentencias de todas las cortes constitucionales o salas constitucionales de la región en la materia y va a ser posible con un clic de comparar también esta jurisprudencia y de ver, por ejemplo, si ustedes acá en Costa Rica redaccionan un fallo, pueden ver, pueden inspirarse en la jurisprudencia de las otras cortes de los otros tribunales en la región. Toda esta información está al alcance de un clic en el sitio electrónico que usted verá en pantalla. El objetivo es que esta información facilite la labor académica y jurídica de los operadores judiciales, investigadores y estudiantes y que la ciudadanía en general tenga acceso a ella de una forma simple y práctica. El Poder Judicial obtuvo la segunda posición en una encuesta de opinión pública. El Poder Judicial ocupó el segundo lugar con un 73,2% de personas encuestadas que opinan que la labor es muy buena o buena. Únicamente fue superado por el Tribunal Supremo de Elecciones. La encuesta se realizó a nivel nacional, se consultó a 378 personas de todas las provincias y se aplicó del 1 al 7 de septiembre del presente año. En el marco del 30 aniversario de la Sala Constitucional, el Poder Judicial presenta la exposición Viajero del Tiempo de nuestro artista costarricense Rafa Fernández. Esta exhibición constituye un homenaje póstumo a este reconocido pintor costarricense a través de una gran variedad de obras de distintos formatos y técnicas, las cuales constituyen un verdadero viaje que combina lo real con lo onírico, siendo las mujeres y las lunas sus principales protagonistas. Todo esto desde una mezcla armoniosa de colores con especial énfasis en las distintas tonalidades de azul. Usted puede visitar esta exposición de pinturas de manera gratuita durante el próximo mes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Ingrese a nuestras redes sociales y obtenga más información. La Corte Suprema de Justicia.